Música Cuando me enamoro me pone nervioso, cuando me enamoro Cuando me enamoro me pone nervioso, cuando me enamoro ¡Vamos allá! ¡Alegría, cuerpo! Música Música ¡Alegría, cuerpo! Música Llegó el amor cuando me lo esperaba, yo soy feliz porque Dios me lo mandó Música Fue lo que me faltaba, aquel infierno que mi alma se acabó Llegó el amor como linda primavera, y mi jardín nuevamente floreció Mi corazón ya no tiene la quimera, de tanto tiempo que yo lastimó Llegó el amor, tenía que llegar, ya soy feliz y tengo que ganar La, 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 la... Música 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 Música